Desde primera hora del día, conjuntamente el Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Transporte, incluido el INVIAS, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía de Tránsito e inclusive el Ejército Nacional, conjuntamente con la Superintendencia de Transporte, ha venido recorriendo una de las vías alternas que está dando la posibilidad de transportarse vía al llano y desde el llano al interior del país. Es muy importante aquí recordar que la Superintendencia hace el acompañamiento en esta ruta para poder recordar cuáles son las alternativas que hay tanto para los usuarios de la vía como para quienes transportan carga e inclusive quienes son las compañías o las empresas que están transportando pasajeros. Recordar muy especialmente a todos que deben de programarse con tiempo, eso les va a permitir llegar a sus hogares de origen o de destino de la mejor manera posible.